El precio del crudo en el mercado internacional, el gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas ha dispuesto la disminución del precio de los combustibles en el mercado interno en un 13%. Según la resolución publicada en el diario oficial El Peruano, esta reducción beneficiará a los consumidores y será efectiva este lunes 5 de enero. Por ejemplo, el precio del balón de gas licuado de petróleo y el galón de gasolina de 97, 98, 95, 90 y 84 octanos tendrá una reducción de un sol con 50 céntimos. Cabe señalar que también habrá una reducción en el precio del querosene de un sol con 55 céntimos por galón. En el diésel 2, la disminución será de un sol con 30 céntimos y en el petróleo industrial de 80 céntimos por galón.